¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión Vaca y Pollito, personajes de la Vaca y el Pollito. Estos dos son Pops comunes. A Vaca la podemos ver como Super Vaca, es más, en una de las lenguas de la etapa dice Super Vaca al rescate. Los moldes no son una locura, pero no se le puede pedir mucho más a los Pops de estos personajes, ¿no? Diría que están bien representados todos desde Cartoon Network. Esperemos que pronto saquen más Pops de estos dibujitos. Dibujitos del canal, claro. Ya corre el rumor de que el próximo año salen los Pops de Ed, Ed y Eddy. Mientras no se pongan locos y sean puros NFT y saquen algunos comunes, está bien. Volviendo a estos dos, el Pop de Pollito es mucho más simple que el de Vaca. Es básicamente eso, el Pollo. Pero bueno, lo dicho, está bien. Eso sí, es un Pop súper chiquito. Los dos traen base para colocar en sus pies en caso de que no se mantengan parados solos. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre, recordarles que si gustan pueden seguirme en Instagram. Ahí suelo publicar alguna que otra novedad. Ahora sí, déjenme saber en los comentarios qué les parecieron estos Pops a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!